Es hora de acabar lo que hicieron Siento miedo, diablo ¿De qué te quedas entonces? Porque soy una poderosa chihuahua ¿Cómo te atreves? ¡Tengo un sur de alma! ¡Wow! ¿Y qué haces? ¡Suéltate! 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 ¡No, diablo! ¡Esto se acabó! ¡Y arrebataste todo en la vida! Ahora, estamos amados ¡Suéltate! ¡Mi corazón! ¡Nena! ¡Este! ¡Maila! ¡Despíjate mi corazón! ¡Suéltate! ¡Tú me opí!